Quiero saludar a nuestra comunidad universitaria y recordarles a todos que tenemos la renovación de nuestra acreditación institucional. Tuvimos primero 10 años y se cumplen este año los 10 años y el año pasado trabajamos muy fuerte toda la comunidad universitaria para hacer nuestra autoevaluación y sea esta la oportunidad para agradecerle a toda la comunidad su participación en la autoevaluación. La visita se inicia la próxima semana, va a ser una visita virtual entre el 13 y el 16 de octubre y queremos hacerle una invitación muy especial a los miembros de nuestra comunidad universitaria en todas las sedes porque parte de la evaluación va a ser una reunión con los profesores, con los estudiantes y con los egresados y esta reunión va a ser por sedes. Entonces las direcciones académicas en cada sede están enviando los links para que ustedes se inscriban, para que puedan participar en la reunión con los evaluadores y puedan expresar todo lo que hemos hecho en los últimos 10 años como universidad que aprende. Se va a evaluar los avances de la universidad en los últimos 10 años. Así que muchas gracias a todos, esperamos que podamos salir adelante, estoy segura que vamos a conseguir nuestra renovación de la acreditación con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.